Hola que tal amigos, bienvenidos en esa entrega que tiene dos partes la primera que vamos a ver a continuación es la instalación puntualmente de esa distribución de Linux de entrada para usuarios de Windows que se llama Q4OS o Q4OS para que lo tengan en cuenta y la segunda que es con mayor detalle que como fue la limpieza y la configuración de dos programas que lo tenía incluso fue el primer equipo de hecho que lo adquirí hace más de 10 años y las especificaciones ahí las dejo en la descripción del video bueno, rápidamente les comento que es un equipo clone con board ASUS A7N8XE Deluxe gráficos integrados de NVIDIA, procesador AMD a clone XP 2602 GB y memoria RAM de 1,5 GB esto para que tengan conocimiento, es un equipo viejo lógico, lo guardé y la segunda parte la configuración y la instalación del Zara Radio en Linux entonces no se desconecten amigos y amigas ¡Bienvenidos! síguelo en redes sociales arroba al aire John entre tanto amigos y amigas ingresamos a la página oficial de la distribución que es q-horse.org ingresamos a esta página y luego hacemos clic en la pestañada de bajar o downlands y luego aparece cuatro opciones que es Centauro Plasma Life de 64 Centauros Trinity Life de 64 Centauros Trinity de 64 o Centauros Trinity de 32 selecciono en este caso la de 32 bits y luego ahí aparece la opción para donar o de lo contrario marcan la opción para bajar automáticamente ingresamos a la plataforma de descargas de la imagen esperamos unos segundos y luego automáticamente descarga nuestra ISO y depende de la velocidad o del ancho de banda esperamos a que descargue dicha imagen si lo descargan de segundos queda por default en la carpeta de descargas paso a seguir ahí les dejo en la descripción del vídeo el programita que se llama IMG Board que consiste el programa sirve para copiar directamente sin errores la imagen al disco aunque pueden utilizar el nero pero en ese caso descargue para ir a la fija y hacemos clic donde dice white to the disk o copiar imagen a disco y luego en este caso buscamos la imagen ya sea la carpeta de descargas o las carpetas de escritorio configuramos la velocidad de grabación por default aparece máximo lo colocamos a 24x mejor que sea a una velocidad inferior para que no haya error en la lectura por parte del otro CD-ROM que es de la otra máquina y luego hacemos clic ahí en este icono de escribir eso sí esperamos a que descargue y como seleccione la opción Trinity de 32 bits no me ocupa más de 600 megas como pueden apreciar ya está terminando y adelante el vídeo desde luego ya está terminando de copiar de quemarlo en el CD lo expulsamos y en este caso lo marqué y la otra toma que hice que ya es con la otra máquina y la instalación Q4 OS desde la otra máquina una máquina antigua ahí en la descripción del vídeo les dejo las características del equipo eso sí les recomiendo que esté conectado a internet por LAN luego boteamos el ordenador o la máquina para que inicie desde la unidad de CD-ROM y listo configuramos o lo boteamos desde la setup del equipo luego esperamos a que botee el equipo en el caso hacemos clic o hacemos enter no me complico la vida automáticamente hacemos clic o enter donde dice instalación clásica y listo ahí seleccionamos la primera opción y luego seleccionamos el idioma en este caso español seguidamente seleccionamos el país España o Colombia y el estilo del teclado latinoamericano dice detectando hardware es decir ahí gráficamente nos indica cuando instalamos un programa por allá cuando instalamos Windows XP Windows 98 Windows 2000 cargando componentes adicionales eso sí reitera o seleccionan la primera opción que es instalación clásica detectando hardware ahí se ve gráficamente cuando instalamos Windows en este caso estamos instalando Linux configurar usuarios y contraseñas ahí escribimos al airejohn.linux y listo esa obligación y una contraseña voy a colocar cualquier contraseña ese requisito reiteramos la contraseña y está terminando la instalación de los componentes adicionales dice comenzando el particionado espere por favor seleccionamos o tecleamos enter donde dice guiado utilizar todo el disco y les recomiendo eso sí que no tenga algún sistema operativo porque ya sería otro tutorial que el disco esté disponible para ser formateado que no haya algún dato para respaldar dice eliminar todos los datos de los volúmenes lógicos pues yo con lo que es que sí si o y comenzando el particionado y luego finalizar el particionado de escribir los cambios en el disco ¿desea escribir los cambios? sí ya está seleccionando e instalando los programas esto lleva un proceso y depende de la velocidad de la máquina ahí lleva un proceso de alrededor de unos 15 minutos pero para que el video no quede tan largo entonces lo recorte finalizando la instalación ahí automáticamente retiramos nuestro CD-ROM y terminamos de instalar y ya ingresamos al escritorio de esa distribución de Linux hacemos clic en aplicar ahí está apareciendo el entorno gráfico instala por default inglés seleccionamos que sí para que instale el paquete de idioma para que no nos quede en inglés sino en español terminamos aquí instale el paquete de instalación del idioma español y me apareció un error dice recurso insuficiente entonces selecciono donde dice de BASIC o BASIC e instalamos todo el componente básico del entorno gráfico de esa distribución llamada Q4OS de esta máquina reitero ahí les dejo en la descripción del video las características de esta máquina unos momentos después terminando la configuración de la instalación de los componentes básicos algunos centímetros más tarde hacemos clic en finalizar hacemos clic en aceptar posteriormente carga el escritorio de esta distribución vamos a ver qué tal qué tal se ve tal vez si se ve como Windows pero no sigue siendo Linux eso ya les diré más adelante lo primero lo importante descarguen el aplicativo que se llama Vine o Vine Vine eso permite que corra programa nativo de Windows ahí se está instalando el Vine eso es lo primero que uno hace instalar los componentes eso es lo primero que cualquier otra cosa eso sí les recomiendo que tenga internet el equipo luego instale seguidamente libreoffice que es como office microsoft office 2003 esperamos a que descargue y luego eso es importante porque les da las características para que quede como Windows XP se llama lock switcher instalamos el lock switcher que permite lo que llaman en Windows la personalización como quedó el equipo inactivo nuevamente nos pide una contraseña la digitamos normal inserté en ese caso un disco uro portable ahí lo toma como si fuera una USB pero cual sea que sea el formato de almacenamiento lo va a reconocer y listo en ese sentido abrimos el Zara Radio y listo automáticamente se va a apreciar cuando lo instalamos cuando instalamos el Zara Radio en los sistemas operativos de Windows antiguos como 98, XP, Millennium seleccionamos el idioma aceptar común y corriente para los que han manejado este programa este paso es sencillo ya se aprecia como si estuviéramos instalando un programa en una máquina de Windows pero no es Linux vamos a ejecutar y finalizar seleccionamos Spanish Moderno y listo a continuación sigue el siguiente paso del video no se desconecten como lo vieron esta fue la primera parte que fue la configuración la instalación de esta distribución recordemos que Windows maneja son lo que son versiones Windows 7 Windows XP etc etc pero Linux entrega son distribuciones entonces vamos a ver a continuación ahí les dejo en la descripción del video la segunda parte como fue la limpieza y la configuración del Adobe Audition y el Zara Radio los invito para que se suscriban like, share y lógico para que todo el mundo comparta este buen video y quizás le sirva como ejercicio mi nombre es John Chivata y los invito para que me sigan en redes sociales muy fácil muy easy en arroba al aire John síguelo en redes sociales arroba al aire John